Vamos a hacer el cuestionario, por favor, el día de hoy, de la unidad 4. Por favor. Yo pensé que iba a haber clase, profe. ¿Cuánto? Hoy y de naturales. No, hoy y mañana tienen clases normales. Ya miércoles salen a vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Saúl, saque el cuadernito de ciencias naturales y vamos a hacer la carátula de la unidad 4. Sí tienen, ¿no es cierto usted la carátula de la unidad 4? No tienen. Sí, licenciada, ya nos dieron en otras materias las carátulas. Solo faltarían los contenidos programáticos. Ya tenemos el valor y la frase también. Eso ya. Haga, por favor. Entonces, póngase a hacer. ¿Hicieron los contenidos programáticos también ahora? No, profe. ¿O solo la carátula? No lo hemos hecho, carátula de la unidad. Ahí, ahí, ya. Entonces, póngase a hacer, por favor. Ahora, con bonita letra, por favor. Sí. Pintadito, con pinturas bonitas, la carátula. Ya todos están bien en las notas, jóvenes. Ya tienen todos los portafolios, todo. Verá que ya mismo, ya mañana, no más tiene clases y se acabó, jóvenes. No, no, no. Sí. Gracias. Sí, la de la cuarta unidad y el del quimestre. Profe, Ibarra está presente. Tuve problemas con el internet y no pude entrar. Ya sí ganó más, Luciana. Sí, ya le doy. Luciana, ¿podemos hacer en una sola de segundo quimestre unidad cuatro y lo que sigue? A ver. No se haga bolas, ya hagan la carátula de la cuarta unidad y ya. Profe. Dígame, Saúl. Este, profe, ¿no puedo decir algo? O sea, este, el, este. Dígame, Saúl, si la escucho. Pero, este, también, o sea. Dígame, Saúl, si la escucho. Este, profe, este, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de los, ¿cómo se dice? Lo de los, ¿contenidos? O sea, sí, los, lo de los contenidos. No, eso es, ay, no, solo haga la carátula el día de hoy, porque no ha de alcanzar a acabar. Si es que alcanza, bueno, puede seguir asiento. Si es que alcanza, bueno, esto es el día de hoy, lo de los contenidos. Si es que alcanza, bueno, el tratamiento, lo de los contenidos, lo de los contenidos. Si es que alcanza, bueno, lo de los contenidos. Gracias. 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 Angelina Lema, también le falta el portafolio. No, profe, yo ya le he servido el portafolio. ¿Angelina? Sí. Y ahorita le reviso, por favor. Para que no se vayan con él. Y Justin, ¿sí me escucha, Justin? Justin, ¿está por ahí? Sí, profe. Su portafolio, hijito. Lesa, ¿puede compartir la carátula, por favor? A ver, ahí está la carátula, ¿no? Los que no saben todavía cuál es la fecha de inicio y la fecha de finalización. Profe. Dígame. Después de terminar la carátula, este, ¿dónde, o sea, dónde están los mapas de contenidos? ¿En el libro? ¿En el libro o...? Claro, en el libro, ahí donde dice, a ver, donde dice, donde dice, a ver, empezamos. Regresamos la unidad 4 de la página 112, la unidad 4. Ah, no, 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 espérame un ratito, estoy mal. Espérame, Saúl. Ya. La unidad 4 es desde la 86 hasta la... Hasta la 116. Gracias. Gracias. Ya, entonces hoy haga la carátula y mañana hacemos los contenidos programáticos. Gracias. 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 Yo ya acabé la cara, solo me... Ay, ya. Ya, Ariana, muy bien. Ya. ¿Me espero nomás o ya puedo salir? No, porque les voy a tomar lista. Ay, ya. Ya. A ver, hasta que horas tenemos con ustedes. Y hasta las diez y cincuenta. Todavía tiene tiempo para acabar la carácter. Gracias. Gracias. Las cámaras están apagadas, las jóvenes de algunos, Mary León, Dana Satama, Emily Sedén. Mi cámara está apagada, profe, no me di cuenta de algo que dijo, yo la prendo. Ya, por favor. Profe, yo tengo justificación. Mi cámara está apagada, por lo que no tengo buen internet. Y si es que prendo la cámara, se me pone negra la pantalla. Mateo Cruz, también está apagada, Emily Morales. Sí, profe. Emily Sedén. Profe, yo tengo justificación. Que ya acabé la carácter. Estefine Padilla. Ya les voy a ver en el grupo, a ver si es que tienen justificación, porque no he visto. Ya les voy a ver. Sofía. No, no, este es de los de las vacunas, no van a ver. Vamos al de octavo. Por octavo. No, nadie me ha dejado, chicos, que tienen, que tienen autorización para tener las cámaras apagadas. de ningún de los que están apagadas ahorita en la cámara. Entonces, eso tienen que hablar con los tutores. Ustedes ya saben para que ellos les den la autorización y a nosotros nos llegue la autorización para que ustedes puedan tener las cámaras apagadas, porque ahorita veo a muchos jóvenes que están con las cámaras apagadas. Están Alan Chiluiz, Ariel Macías, Estefanny Padilla, Mateo Cruz. Emilia me ha prendido. Dan igual. Por favor, a los que nombré, por favor, tengan la bondad de prender. A ver, ya terminamos, chicos, terminaron. Terminamos, Camila. Dígame. No, ya terminó. Ya. A ver, álzeme los cuadernitos los que ya terminaron, por favor. Ya, ya Emily, ya Camila, ya Diana, ya Ariana, ya Emily, Coque, ya Lady, ya Ada Bella, muy bien, ya Dana Satama. ¿Qué? Ya Luciana Ibarra, ya Cristina Figueroa, ya Christopher, ya Micaela, ya mis chicos, por favor, pon la atención a la lista. Esta mañana, cuídese mucho. Chao, mis chicos. Luisa, bye bye. Chao. 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 Chao.